Candidato, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú me escuchas? Perfecto, por acá. Así que yo creo que vamos a comenzar la entrevista. Candidato, ¿dónde lo pillo antes de que se tome contacto por nosotros? ¿Dónde me pillo? ¿En mi ciudad? Bueno, en los coches. ¿Ah? ¿Cómo dónde me pillo? ¿En qué? ¿Dónde estoy? ¿De hola en este minuto? Sí. ¿En mi casa? ¿No escucho? Ah, perfecto. Candidato, ¿por qué alguien quisiera ser alcalde de los coches independientes sin apoyo de un partido político? ¿Por qué hay desafíos importantes en la comuna? Entonces, desde hace un tiempo yo tenía la intención de trabajar en la política local apoyando a algún candidato para poder resolver cosas que no están resueltas. O no sé si tú has investigado un poquito, quizás sí, probablemente sí, sobre la situación actual de nuestra comuna. Y hay cosas que hay que destrabar. Hay cosas que a mí me parece que son tristes y que un pueblo como el nuestro, una comuna de una de las regiones más pobres como la nuestra, tienen que buscarse soluciones y no merecemos lo que estamos viviendo en este minuto. Y aparte, yo creo que hay muchas cosas que hacen en una comuna como esta, que es pequeñita, pero tiene mucho potencial. Yo por lo menos le veo bastante potencial desde diferentes áreas. Y aquí hay mucho trabajo por hacer. Y por eso, desde un momento, como te digo, tenía la intención de apoyar a algún candidato y lamentablemente en el camino, no sé si lamentablemente, quizás para bien, no encontré o no se dio la oportunidad de trabajar con alguien, pero me animé yo en algún minuto conversando con más personas, con gente que es buena, que hay que ir en un coche muy, muy capacitado, muy bueno, decidir el paso, decidir dar el paso adelante. Y así, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer cosas y me puse a trabajar en esto. Y lleva un poco de tiempo, porque han pasado dos semanas y me dijeron, te estoy conversando contigo y estoy súper contento por esto, porque yo soy bastante antiguo en redes sociales, especialmente en TikTok, y te veían en TikTok con tus publicaciones de ese tiempo, quizás 2021 o 2020. Entonces, orgulloso de poder estar conversando contigo. Hemos retomado la maratón de entrevistas. Candidato, cuando se es candidato independiente, se es independiente de los partidos políticos, se es independiente de una coalición, pero es imposible que se sea independiente en alguna postura o tendencia política. En ese sentido, ¿usted se siente más cercano a la izquierda, a la derecha? Mira, yo creo que son cosas rescatables en todos los sectores, menos en los extremos. En los extremos yo ahí no converso con absolutamente nadie. Y tampoco es un tema que vaya a resaltar tanto en mí. Puedo decir de centro, centro izquierdo para algunas cosas, centro derecha para otras. No es algo que me complique tanto tratar temas, no sé, valóricos, o temas económicos, o del tipo que sea, hacia el lado donde el bien común sea el objetivo, el bien de la comunidad y lo que la comunidad quiera. Aquí, obviamente, yo represento, no sé si un movimiento o una forma de cómo vamos a hacer las cosas, pero siempre tiene que ser la comunidad lo que esté por delante. Y lo que ellos quieran. Yo puedo creer una cosa y la comunidad puede creer otra. Entonces yo tengo que ir a escuchar a los vecinos y vecinas para poder conseguir aquello. ¿Crees que como candidato independiente les favorece que en esta oportunidad el voto es obligatorio? Sí, yo creo que sí. La verdad es que los partidos políticos ya están medianamente en una posición incómoda, me parece. Así es que ser independiente me parece que me juega un poquito a favor. Yo creo que la gente también lo valora. Hay algunos, obviamente, que tienen sus tendencias políticas bien claras y militares en partidos políticos, lo cual yo respeto completamente. Pero sí hay algunas cosas con las que yo directamente no converso, de ambos sectores. Y no tengo problema en conversar con absolutamente nadie tampoco. Tal y como veo en tus entrevistas, que tú vas de muy a la izquierda a muy a la derecha, tampoco tengo problema. Hay que conversar con todos acá para llegar a acuerdos. Cada candidato en la eventualidad de salida electa usted va a tener que nombrar gente dentro de la municipalidad. ¿Cómo se nombran las distintas autoridades o cargos que recaen en responsabilidad de un alcalde siendo usted independiente? Buena pregunta. La verdad es que hay cuatro o cinco cargos que son de confianza del alcalde, y que a mí, y se lo he planteado al equipo con el que estamos trabajando, y se lo voy a plantear a la comunidad, de hecho acá por primera vez, me gustaría que una vez que vayan a votar, ellos sepan más o menos y tengan cierta claridad de quiénes van a ser esos nombres, y que no parezca gente de cualquier lado una vez que sea electo. Porque aquí hay que votar por un equipo. Yo voy a estar en la papeleta, mi nombre va a estar en la papeleta, pero detrás de mí hay un equipo de gente muy buena, que son mucho mejores que yo en diversos temas. Entonces, me gustaría a mí que la comunidad por lo menos tenga claridad por quién van a votar, y que no llegue el 27 de octubre, llegue el 28, y yo empiezo a sacar gente de otras comunas, o de otros lugares, o empiezo a dar favores políticos, ¿no? Acá. Y otra cosa es que son gente de loncoche. A mí me interesa mucho eso. Aquí hay gente, como te digo, y voy a ser insistente con eso. Hay gente muy buena, y yo quiero que trabaje gente de acá conmigo. Y eso es lo que por lo menos estoy haciendo hasta ahora. Es decir, ¿usted anunciaría antes de la votación, por decirlo de alguna forma, quiénes nos acompañarían en este equipo dentro del municipio? Sí, a mí me gustan los cargos de confianza, como digo, y para que quienes nos escuchan tengan claridad respecto a esto, son de confianza nombrados por el alcalde. Bien, entonces, no tengo ningún problema en mencionarlos antes, o que la gente tenga más o menos claro, porque hay un equipo que trabaja codo a codo con uno durante estos meses, y desde ahí es donde van saliendo estos nombres, ¿bien? No es que aparezcan de la nada. No me gustaría que aparecieran de la nada, la verdad. No va con lo que yo quiero, por lo menos. ¿Candidato, usted tiene experiencia política previa en campaña? Mira, yo, o sea, experiencia política municipal no tengo, ¿ya? Yo sí, en mi época universitaria fui bastante político, porque participé y dirigí centros de alumnos de mi facultad. Yo estudié en la Universidad de la Sontera, acá en Temuco. Fui presidente de mi centro de estudiantes, participé desde segundo año hasta sexto año. Sé que no es lo mismo, obviamente, lo tengo claro, pero no veo ninguna dificultad en tomar este desafío. Además que sí he trabajado con algunas personas que están ahora en la política local, digamos, asesorando. Así que manejo bastante bien algunas cosas. Y sin duda hay varias cosas que hay que aprender en el camino. Y mis ganas de aprender, mis ganas de trabajar en esto, de estudiar, van a estar 100% disponibles. Vamos directamente a su comuna. Mira, si usted pudiera mencionarme dos grandes problemas que usted ha identificado de los coches y cuáles serían esas soluciones que usted podría dar si es que es electo alcalde. Mira, actualmente estamos en una situación media compleja a nivel comunal. Yo lo primero que, llegando a la municipalidad, es una auditoría de las cifras, de los números, digamos. Bien, en primera instancia. En segunda instancia, tenemos algunas dificultades de salud. Yo soy dentista a todo esto, ¿bien? Y el problema de salud siempre ha estado latente en nuestra comuna. Así que es algo que también hay que trabajar a nivel de municipalidad. También tenemos que mejorar nuestra propiedad y transparencia municipal. Y creo que eso es clave. Y creo que es algo que la gente está sintiendo. Y es importante que transparentemos las cosas. Y de eso se trata esto cuando uno está en el servicio público. ¿Se robó Plata en la muni? No, no te voy a decir que eso es Robo Plata porque no te puedo decir eso con... No te voy a mentir. ¿Ya? Pero voy a llegar a averiguar en qué situación está la municipalidad en términos económicos. ¿Bien? Porque te estaría mintiendo si te digo eso. ¿Bien? En educación tenemos un sumario de la edad interminable hace más de un año, impresentable. Es algo que hay que solucionar ya porque eso afecta directamente a los niños y niñas de nuestra comuna. Entonces, eso es algo que hay que solucionar. Ahora tenemos, no sé si quizás viste las noticias, fuimos... A mí me da pena porque los coches siempre destacan por cosas malas, a veces, como a nivel nacional. Suele pasar con las ciudades pequeñas. Sí, entonces tuvimos una serie de inundaciones bastante graves, bastante tristes. Y la verdad es que en abril fue noticia que no contábamos con un plan de emergencia. Entonces, claro, dos meses después, tres meses después, lo estamos viendo. No tenemos un plan de emergencia. Entonces, algo que hay que tener, una comuna como la nuestra, donde sufrimos inundaciones, donde en el verano vamos a sufrir los incendios forestales, porque es una realidad que lamentablemente nos está tocando todos los años. Tenemos que ver los caminos, porque tenemos dos macro sectores importantes, Huizcap y La Paz, con todos los sectores rurales que tienen acá en Loncoche. Y tenemos que trabajar en los caminos, que es una demanda que piden mucho. Los sectores rurales a veces, en esta fecha, imagínate, con las lluvias, cuesta mucho llegar. Los puentes están en muy malas condiciones. Entonces, hay que ir a solucionar eso. Candidato, usted acaba de mencionar que en la comuna de Loncoche no contaba con plan de emergencia y bueno, se inundó. ¿En quién recae la responsabilidad política? ¿Y por qué pasó esto? Sí, me pregunto lo mismo. O sea, aquí la responsabilidad política recae en la primera autoridad, porque es el que tiene que dar respuesta a esto. Bien, él tendrá sus asesores. Yo, en la interna, no te puedo decir quién es el culpable, quién no será el culpable, pero la cara visible, y cuando sea yo la cara visible, también voy a tener que ser yo responsable de las cosas que se hacen y no se hacen dentro de la comuna. No voy a estar culpando a otros. Yo creo que acá es el alcalde, la primera autoridad, y quien tiene que responder es por las cosas. Ya verá en la interna quién es el culpable de que no hayan o no hayan ciertas cosas. ¿Cuántos fueron los daños de dicha inundación? ¿Cómo? ¿Cuántos fueron los daños, así, aprox, de dicha inundación? Sí, 70, creo, viviendas afectadas, se habilitó un albergue, se dio respuesta. Lo que me preocupa a mí es que no estemos previniendo este tipo de situaciones. ¿Eren tal? Ya, habíamos... Medianamente. Medianamente. Yo creo que, bueno, cuando tú tienes el agua entrando a tu casa, es complicado, pero las autoridades son las que debiésemos estar previniendo esto. Yo soy mucho de prevención, que tiene que ver un poco con lo que estudié, el mejor problema es el que no ocurre. Así que hay que estar antes. Como te digo, yo creo que en invierno son las inundaciones y los caminos, que son un problema grande acá. Y en el verano estar preparado para los vicendios forestales, porque acá vivimos rodeados de bosque. Candidato, ¿y por qué un dentista sería buen alcalde de una comuna como Lomboche? Yo creo que un trabajador de la salud en general, y más en estas condiciones, cuando los trabajadores de la salud estamos recibiendo constantemente, digamos, enfermedades, ¿cierto? Y les tenemos que dar solución. Así es que... Y el equipo bastante, bastante cargado hacia el área de la salud. Entonces, mi profesión en realidad no sé si tenga tanto que... A ver... Que no sea válida, digamos. Bien. Aparte, he estudiado otras cosas. Yo creo que estoy medianamente preparado, así que desde el punto de vista académico, ¿ya? No creo que eso es una dificultad. Yo creo que hay otras cosas que quizás la gente puede tener un poquito de resquemor, pero yo le voy a ir dando solución en este tiempo de campaña. ¿Y en cuanto a su vínculo con la comuna de Lomboche? ¿Por qué está en Lomboche? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Yo soy de Lomboche, como dice un amigo, nacido y criado acá. Ah, perfecto. Yo estudié en los colegios de acá, en los jardines infantiles de acá, en la educación media de acá. Me fui a la Universidad de Lombo, evidentemente, porque acá no hay universidades. Y estudié en Lombo y después volví a trabajar acá. Así que yo feliz en mi comuna. Yo la quiero mucho, la verdad. Estoy muy contento. Yo vivo acá. Vivo con mi esposa acá en Lomboche. Mi familia es de acá en Lomboche. Le tengo mucho cariño. Me gusta la comuna. Es decir, ¿usted puede votar por sí mismo? Bueno, puede. Porque sí. Porque hay varios candidatos que van por lugares que no pueden votar por ellos mismos. Entonces tengo que preguntar. Sí, puedo votar por mí. Candidato, la región de la Neucanía es una región bien golpeada por temas de violencia y distintas problemáticas que son de alcance nacional. ¿Cómo se ve ese tema desde Lomboche y qué podría hacer usted desde la municipalidad como para poder prevenir o controlar esos casos? Mira, puede ser que... Claro, me ha pasado cuando yo a Santiago me han preguntado cosas más o menos similares y en Lomboche no tenemos tanto ese tipo de problemas. Ya que más o menos a lo que te refieres. Sin embargo, yo creo que hay que conversar con todas las comunidades que hay que conversar. Sí, finalmente el diálogo siempre va a ser el camino para todos los problemas. ¿Bien? Pero como te digo, mayores problemas de ese tipo, mayores problemas no tenemos por lo menos en nuestra provincia, que es más al sur. Quizás más al norte puede haber un poquito más de dificultad. Y respecto a lo mismo, a mí me interesaría mucho resaltar la cultura mapuche. Yo creo que también nosotros acá nos perdemos mucho. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos otros lugares donde las culturas son... Pero la base de las ciudades, de las comunas. Entonces, acá siento que estamos bastante débiles. Y para eso hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con las personas y resaltar un pueblo originario de nuestro país que es, pero increíblemente rico en diferentes aspectos. ¿Y qué haría por ellos, por ejemplo, por los pueblos originarios de Lomboche? Pero de forma concreta, más allá de que va a conversar con la gente... A mí me gustaría resaltar la cultura, como te digo. Y acá tenemos un lugar más o menos grande y me gustaría que tuviésemos... ¿Cómo explicarlo? La idea no está todavía tan lista, pero colocar un par de rucas, ya, varias, en donde ellos pudiesen mostrar de partida su gastronomía para la ciudad de acá y para los alrededores. Bien, de partida. Quizás acompañarlo de algún museo sería bueno, donde también se pudiera presentar todos los artefactos, artilugios de esta cultura. Bien, entonces, desde ese punto de vista, como un poquito más cultural, un poquito más de muestra, digamos, porque acá no tenemos... Oye, nada, tú entras a Lomcoche y yo no sé si realmente viviéramos la cultura mapuche como tal. Candidato, estuve revisando un poco noticias sobre Lomcoche y una que me pareció harto es que, corríjame si me equivoco, que un exalcalde chocó ebrio. ¿Usted cómo lo toma y por qué pasa eso? Porque en general en las localidades pequeñas en el sur, como que siempre hay una autoridad borracha. Sí, bueno, yo lo encuentro triste, lo encuentro lamentable, Juan, porque el cargo al que uno está postulando es un cargo de elección popular, la gente confía en ti. Las condiciones en las que se dieron eso, yo no quiero andar mucho en eso, porque eso está actualmente en la Corte Suprema, porque el rector alcalde fue destituido por la Contraloría de la República y eso está ahora en la Corte Suprema porque él apeló a esta destitución. Es algo que tiene que decir la Corte Suprema. Yo no tengo mucho más que decir, no tengo mucho más que opinar. Si tú me preguntas si es que un alcalde o yo voy a conducir en estado de debilidad conduciendo un vehículo fiscal, yendo a estudiar, más encima, a las 3 de la mañana, a mí, bueno, yo creo que a nadie le iría a parecer. Bueno, a lo menos extraño, por lo menos, por lo bajo. Pero es algo que yo no tengo poder de decisión. Yo aquí voy a competir contra quien sea. Yo creo que tenemos actualmente las condiciones para ganar, sin lugar a dudas. Enfoquémoslo un poco en su área, salud. ¿Qué propone para mejorar la salud en un coche? Actualmente hay un proyecto de un hospital, que lo encuentra fantástico. Pero es un proyecto a largo plazo. Tú sabes que un hospital no se construye de un día para otro, y los vecinos también lo deben tener en cuenta, tienen que saberlo, hay que ser sensatos con eso. Y aquí yo creo que hay que mejorar un poco la gestión y la conversación entre los diferentes departamentos de salud, hospital, servicios de salud, para que los problemas que la gente sufre tengan solución. Aquí tenemos problemas con, uno, falta de médicos. Hay que ir al ministerio, hay que ir a conversar con quien haya que conversar para traer más médicos a nuestra comuna, disponer de mejoras médicas. Aquí es como el gran problema. Dos, cómo se gestionan las horas médicas. Cuando digo horas médicas me refiero a enfermería, a matrón, a nutricionista, cuando digo algo en todo. Para que estas horas lleguen y no se pierdan. Pero yo creo que es un tema más de gestión, no requiere infraestructura, yo siempre lo he visto de esa forma. O sea, una nueva casa no hace un hogar. Entonces, no sé si un nuevo hospital vaya a solucionar estas cosas. Puede que en parte sí, porque vendría con una dotación nueva, bien. Pero yo no puedo esperar hasta el 2050, Juan, para atenderme bien. Los problemas los tengo mañana en la mañana, con el vecino pidiendo una hora a las 6, 5 de la mañana. Entonces, son esas cosas las que... Y ahí es donde hay que conversar con la comunidad. Aquí nos falta mucha participación ciudadana. Donde podamos conversar con los ciudadanos cuáles son sus problemas. Y qué soluciones también nos propone. Si tenemos que escuchar, a veces creemos que nosotros tenemos que llegar con todas las soluciones. Y probablemente ellos también tienen mucho que decir respecto a esto. Entonces, como te digo, soy y somos una candidatura joven y estamos trabajando en ir a buscar estos problemas. Me llamó la atención eso que menciona sobre la participación ciudadana. ¿Cómo lo implementaría para hacer algo distinto, tal vez, a las administraciones anteriores? Y se lo pregunto porque, en cuanto a participación ciudadana, bueno, los últimos procesos constitucionales tuvieron harto de participación ciudadana y mire cómo nos fue. Mira, yo encuentro que es bastante básico. Hoy ya contamos con las herramientas redes sociales e internet, que nos abarca una parte de la población. Nosotros tenemos una población rural importante, cerca del 30%, que no todos tienen acceso a internet. Aprovecharía primero internet, ya en primera instancia. Y después, si es necesario ir con papel, si es necesario ir a juntarse con los diferentes sectores, a preguntarles sobre temas puntuales específicos, no tendría ningún problema. Y es lo que yo quiero, en realidad, porque acá, por ejemplo, van a poner una calle techada, que me parece fantástico. Pero le preguntaron a la comunidad si les parece. Les preguntaron en qué calle les parece bien. Entonces, yo creo que ese tipo de instancias son las importantes. Porque, claro, yo puedo tener muy buenas ideas. A mí me pueden parecer fantásticas, pero yo aquí respondo a la comunidad, no a lo que yo quiera. Y, como te digo, ¿cómo lo haría? Bueno, formularios por internet, formularios escritos, conversando con las juntas de vecinos, directamente, o disponiendo de formularios o formatos de los mismos municipios, en los colegios, ¿por qué no preguntarle a los niños? Yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho el fútbol. Implementaría muchas canchas de fútbol. Pero si a los niños ya no les gusta el fútbol, quizás, implementemos lo que les guste. Pero yo, ¿cómo voy a saber? Tengo que ir a preguntarles a ellos. Porque si no les pregunto, voy a implementar lo que yo quiero, voy a desarrollar una política pública, y no va a tener ningún impacto. Pero la consulta ciudadana, o este trabajo de cercanía con la ciudadanía, si bien trae estas cosas positivas que usted menciona, también es un gasto de dinero. Y, por otra parte, también puede ser un problema burocrático, de que al final se analiza mucho y no se concreta nada. ¿Cómo lo nivela? ¿Hasta qué punto se le pregunta? Bueno, oye, sí. Decide, porque usted va a ser el alcalde, supuestamente. Hay que ser eficientes, efectivos, eficaces, y hay que desarrollar herramientas que en poco tiempo nos den respuestas. ¿Cómo te digo? Yo no lo veo tan difícil. Cuando uno se pone a trabajar, las cosas andan bien. Y yo no sé si es tan complejo, somos una comuna de 24.000 habitantes. Entonces, somos varios macro sectores, pero distribuirlos, yo creo que en un mes o menos, tenemos una consulta ciudadana resuelta. Quizás demoramos más en hacer un buen instrumento que en aplicarla. No me parece problemático. Incluso yo he trabajado en algunos proyectos similares, la gente es muy abierta y con muchas ganas de opinar y participar. Así es que, desde esa experiencia que tuve el año pasado, yo creo que la gente tiene cosas que decir, porque las quiere decir, el punto es que no tiene dónde. Y un comentario de Facebook, un comentario de Instagram, no tiene ninguna repercusión. Y la gente también lo sabe. Entonces, las cosas hay en redes sociales que van dando vuelta, y a mí me interesaría que no, que queden oficialmente en un registro y donde realmente las autoridades las podamos ver. Candidato, me imagino que por las características de los coches, su ubicación, etcétera, la gente se debe calefaccionar en estas fechas del año con leña. ¿Cómo está la calidad del aire? ¿Y cómo se soluciona ese problema? Porque ya es algo muy frecuente en las zonas del sur de nuestro país. La verdad es que, no sé si... A ver, quizás en el sur o en Temu, como padre de las casas, aquí sí se sufre bastante con ese asunto. Me parece que en los coches, por las condiciones geográficas que tenemos, no tenemos tanto, tanto esa dificultad. Puede ser que hay días específicos que sí se nota bastante. Pero ahí, bueno, yo creo que, como te digo, campañas de prevención desde el verano, que la leña esté seca, porque aquí la calefacción es por leña mayoritariamente, y campañas de educación. Porque, obviamente, cuando uno no sabe cómo funciona, y si tú le echas un palo mojado en esta fecha, la combustión, uno, es mala, dos, contamina mucho más. Entonces, ahí el trabajo tiene que ser en el verano, o previo, los meses de diciembre, que es cuando los vecinos empiezan a adquirir la leña para calefaccionar. Porque si yo hago la campaña de prevención hoy día, en pleno invierno, no tengo de dónde sacar leña, sepa. Totalmente. Tiene que ser de esa forma. Candidato, ya para ir cerrando, ¿cuál sería su joyita? Todo candidato alcalde de partido, independiente, tiene una joyita, entendiéndola como algo que quiero hacer y poner en la comuna cuando yo deje el cargo en cuatro años o en ocho años, y que evalúa una reelección. Cuatro. ¿Cuál sería? Mira, no le he pensado, si tengo una joyita, a mí me gustaría mucho potenciar la infancia, los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner nuestras fichas y también, obviamente, preocuparnos a los adultos, pero en una comuna como la nuestra, como te digo, donde la pobreza, en una región como la nuestra, donde la pobreza son importantes, resaltar a los niños, niñas y adolescentes y darle oportunidades de verdad, deportivas, artísticas, culturales, científicas, tecnológicas, que puedan salir a conocer el mundo preparados. Yo creo que por ahí va un poco mi visión de cómo hacer comuna, de cómo construir ciudad. Porque, yo digo, los adultos estaban más viejitos, un poco más difíciles, pero los niños es donde tenemos que poner nuestras fichas. Porque cuando ellos sientan que crecieron en un lugar que los acogió, que los fortaleció, que los protegió, que los impulsó a ser más grandes, entonces, ellos van a devolver la mano y van a decir, no, en Loncoche me trataron bien, en Loncoche, las autoridades, los profesores, los trabajadores municipales, los monitores deportivos, artísticos, se preocupaban por mí. Entonces, yo quiero, yo quiero mi pueblo, quiero volver ahí y después de que logré desarrollarme, estudiar, trabajar, qué sé yo, quiero volver a mi pueblo y quiero poner ahí también para que esto sea algo cíclico. ¿Ya? Más o menos por ahí, por ahí va esta, como es mi pregunta, por una joyita. Porque en términos, no sé si me dicen infraestructura, es un poco más difícil, porque en cuatro años es difícil que se vaya a construir algo nuevo. Obviamente, mi intención sí va a estar para impulsar todos los proyectos que hay que impulsar y para continuar también todos los proyectos que hay que continuar. Si aquí hay una cartera de proyectos importantes que uno tiene que tomar desde una administración pasada y la tengo que tomar y mejorar, e impulsar y sacar adelante y reconociendo el trabajo también de administraciones anteriores cuando haya que reconocerlo. Yo creo que eso es súper importante. Ok. Eduardo Bastías, candidato independiente de la comuna de Loncoche, el sur de nuestro país. Muchas gracias por su tiempo y exposición para conversar un rato acá. Oye, Juan, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. A mí me gusta mucho una frase de... Me gustan las películas animadas. Banda Tudila, ¿viste? Sí. Hay una parte cuando el chef Gustav, un crítico, lee una crítica, dice que lo nuevo necesita amigos. Yo soy un poco nuevo en esto, la verdad, y yo siento que esta mano que me estás dando tú, esta oportunidad, para mí es un amigo, una mano que me está atendiendo porque soy nuevo en esto y le quiero decir también a los vecinos que no le tengan miedo a lo nuevo, que acá lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero en nuestra comuna llevamos dos apellidos intercalándose desde 1997. como alcalde. Entonces, yo creo que ya es hora de que le demos nuevos aires. Así que agradecido por eso. Y además contarle a quienes nos están viendo. Mira. Juan, tremendo loc. ¿Cómo es que estás siendo candidato? Es escritor y con este ejemplar y empecé a leerle y me gustó mucho cómo estás describiendo tu paso por estos periulos en Ucrania. Así es que me estás entreteniendo mucho porque estás describiendo con mucho detalle de cómo... Yo estoy empezando de cómo has llegado hasta allá. Así es que quienes lo pueden adquirir está haciendo un muy buen vídeo. Así que yo creo que lo voy a terminar pronto. Gracias, candidato, por la publicidad. Y bueno, si todo resulta bien, de hecho, creo que sí, me voy a mi próxima guerra en septiembre y les iré contando. Nuevamente, Eduardo Bastías, candidato independiente alcalde de la comuna de Loncocho. Muchas gracias por estar acá un rato. por la oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.